Soy un hombre que vengo del ancho Y me gustan las cosas y caras Que te mandan a ver estos tíos Porque la diosa se pude y me habla Sabes que me gusta el tío Y que soy un gallito de craba Y a propósito darle gusto al mundo Y aguanto los días sin verte la cara No me importa si cuando regrese La dueña del agua se encuentre en la cara Y me pregunto por qué es el mar Y la azar de la vida Tú bien sabes que no olvides que de cantar Tu canción preferida Que el ancho tomaba y cantabas que al que amanecía Y recuerdo que hasta me arrujaba Hasta oírme cantar allá en la ranchería Y recuerdo que hasta me arrujaba Hasta oírme cantar allá en la ranchería Y recuerdo que hasta me arrujaba En placeres me gusta gastarlo Las caderas, los gallos me han dado Lecciones que nunca se me han olvidado Y no pienso seguir esperando Seguiría buscando, buscando, olvidar Tan me gusta mucho, mujer, de tomar y gozar de la vida Y no sé, no sé, no sé, no sé Tú bien sabes que no olvides que de cantar Tu canción preferida Y en el rancho tomaba y cantabas que al que amanecía Y recuerdo que hasta te arrujaba Hasta oírme cantar allá en la ranchería Y recuerdo que hasta me arrujaba Hasta oírme cantar allá en la ranchería Y recuerdo que hasta me arrujaba